4, nadie va a quedarme No, no, no va más, nada 4 y afuera Vamos de nuevo 4 y afuera, nada Vamos 1, 2, 3 ¡Lorencia! Siempre lo quieren Lo quieren, lo quieren No es poco Lo quieren ver Ya no, no quieren ver Sí, no pasa Lo van behöver Lo hagan bien o no lo hagan mal Siempre te van a criticar No me deja de tanto criticar Sé que la gente habla muy mal, después de todo son siempre rumores Si quieres tanto criticar, me extraña mucho tu pensar Y que te lleves siempre de rumores De rumores Muchos pregonan que el candombe culmina Que están cansados de la misma rutina Que ya me interesa tu canción, tu canción Eso que dicen que el candombe termina Los vi gozando de Juarey a Tancina Los vi bailando tras de un tambor De Huachu, chif Deja de tanto criticar Sé que la gente habla muy mal, después de todo son siempre rumores Si quieres tanto criticar, me extraña mucho tu pensar Y que te lleves siempre de rumores De rumores Muchos pregonan que el candombe culmina Que están cansados de la misma rutina Que ya me interesa tu canción, tu canción Esos que dicen que no pasa más nada Van allá abajo para ver la llamada Eso es lo extraño Eso es lo extraño No es un rumor Mira que se viene, sube en la marea Te criticarán de mil maneras Mira que se viene, sube en la marea Te criticarán de mil maneras Mira que se viene, sube en la marea Y oye que hay un que viene y que va Mira toda la gente va atrás Tratando de llevar el compás Chicos, repique el piano y ahí vas Ahí vas No te empaques Directamente desde el sur Directamente desde el tanque Ya fue, ¿no? Él la estaba esperando con una flor amarilla Más información No te empaques No te empaques No te empaques Nadie No te empaques No te empaques